Me parece una buena idea. Bien, entonces, a calentar. ¡Habla todo! Cuarentena surge al inicio de la cuarentena en Bogotá, en Colombia. Nos fuimos adelantando un poquito. Hablo de mí y un grupo de artistas también colombianos que nos dimos cuenta que en otras partes del mundo que ya la cuarentena estaba un poco más avanzada empezaron a surgir ciertas iniciativas magníficas todas llenas de arte, desde las ventanas, desde los balcones y empezamos a pensar qué hacemos para seguir llevando el teatro para seguir manteniendo ese hábito en las personas que están en diferentes lugares, en diferentes ciudades y en sus casas. Entonces, lo que se nos ocurrió fue llevar teatro en vivo a través de Instagram. Hecho en casa de la manera literalmente más casera posible con los instrumentos de la casa, con el vestuario de la casa, con la escenografía de la casa. Por eso nuestro eslogan es Teatro hecho en casa para ver en casa. Hicimos convocatoria para que quienes quisieran escribir una obra nos enviaran su obra de teatro y nosotros poder montarla. Asimismo, buscábamos los actores para interpretar esa obra. Y luego, pues buscamos también los espectadores. Ya es el momento en el que Cuarentena que está trabajando no solamente con escritores, actores y, por supuesto, los espectadores que son importantísimos para cualquier espectáculo, sino que ahora entraron a jugar un rol muy importante los directores porque nos dimos cuenta que, aunque estemos en casa, es necesario que tengamos la dirección. ¿Esa lámpara por qué está ahí? ¡Ay, no! Mi amor, mi amor, mi amor. ¡Mostra! ¡Sala! Tenemos una muy buena noticia y es que aquí no solamente participamos artistas de Colombia, hemos tenido obras de teatro con artistas de muchas partes del mundo. Somos pioneros en este formato. ¿Pioneros en qué sentido? Hemos tenido obras de teatro interpretadas por un actor en Málaga, en España y un actor en Colombia. Increíblemente, los dos han ensayado y han podido traernos una obra de teatro a través de la plataforma de Instagram sin conocerse. Los invitamos a seguirnos. Estamos en Instagram como Cuarentenact. Cuarentenact en Instagram, también Cuarentenact en Facebook. Tenemos Twitter, también. Y nuestra página es cuarentenact.com. Ahí nos pueden encontrar, inscribirse, tenemos un formulario de inscripción y conocer toda nuestra programación y todas nuestras convocatorias abiertas. Bienvenidos a Cuarentenact, el teatro hecho en casa para ver en casa.